El tema de hoy es ¿Por qué si soy inteligente? ¿Cuántas inteligentes habemos en este lugar? Habemos inteligencia en este lugar. ¿Por qué si soy inteligente hago cosas tontas? ¿Cuántas inteligentes hicimos algo tonto alguna vez? Codiá la que tenés al lado y decí, le van a hablar de vos. Vamos a buscar un pasaje en Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, Eclesiastes 10, 1. Dice así, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad, digan pequeña necedad, que la sabiduría y la honra juntas. Una pequeña necedad, una pequeña tontería en nuestra vida pesa más que toda la sabiduría y la honra que podamos haber logrado en toda nuestra vida. Mirá vos la importancia de este tema. ¿Por qué si soy inteligente hago cosas tontas? Seguramente te lo habrás preguntado alguna vez y habré dicho, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo hice eso? A ver, ¿qué cosas tontas hicieron ustedes alguna vez? Cuéntenme. A ver. No, no, no se hagan ahora las que no. Ay, me cuesta recordar. ¿Qué cosa tonta hicieron? A ver ahí, ¿qué? Llamando a un chico que te gustaba diciendo que tenías una llamada de él, pero era re mentira. ¿Y te sirvió para algo? No te sirvió para nada. Te cortó, peor. Esa fue, qué tonta que fui, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra tontería se mandaron alguna vez? ¿Creer qué? Que él no mentía. Creyó que él no mentía. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra tontería? A ver. Casarte a los 15 años creyendo que eras grande y que ya estabas como para vestir santos. ¡Qué tremendo! A ver, ahí. Pensar que si él te dejaba se te terminaba el mundo. ¿Qué más? Casarte. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Alguna otra tontería que hayan hecho? Sí, ahí. Formar pareja con una persona sabiendo que era un mujeriego. Vos tan inteligente, sabías que era mujeriego, pero igual formaste pareja. ¿Quién más? A ver. ¿Alguna otra tontería? ¿Alguien más? Que no tengan vergüenza. Hay que contarla. ¿Quién más? ¿Susana? ¿Vos tenés alguna? Mucha, pero... Pero se olvidó, dice. De tanta se le saturó la mente. Allá, a ver. Vos, ¿qué? ¿Qué tontería? Se casó y él le dijo me voy a comprar cigarrillos. Y lo sigue esperando todavía. Con el encendedor en la mano. Allá no, dice. Allá al fondo. A ver. ¿Qué hiciste? Correr una maratón de 10 kilómetros sin prepararte. Una locura. ¿Qué te pasó? De todo. Y claro, se te destruyó el cuerpo. ¿Qué más? Me están contando. No son tonterías tan tontas. Quiero más tontas todavía. A ver. Meterte con personas que no debías. Pensando que eran amigos tuyos. ¿Ahí? Dejar un trabajo. Dejar un trabajo. Muy bien. Perforaste para poner un tarugo. Y agujerió el depósito del baño. Esa sí que está. Esa está. Esa está maravillosa. ¿Qué otra? A ver. ¿Qué otra? Tontería. Estupidez. Soncera. A ver. ¿Quisiste colocar la conilla del baño? Para poner el cuerito y te mojaste toda. Te empapaste. ¿Qué más? Allá. ¿Con qué? ¿Con qué? De la segunda que pareja. Ella escuchó acá cerca de la segunda, de la otra. Y entonces fue a la casa de una amiga y le habló todo. No sabés lo que escuché. La otra, la otra. Y la amiga era la otra. Bueno, todos cometemos. Somos muy inteligentes. Todos. La inteligencia no tiene sexo, ¿eh? La inteligencia somos tanto las mujeres como los hombres inteligentes. Y mujeres y hombres hacemos tonterías, ¿eh? Estuve en el viaje, me conseguí un libro y estuve leyendo. Teníamos tantas horas de avión, eran 10 horas de vuelo. Entonces me puse a leer en el avión para no perder el tiempo, ¿no? Y no aburrirme. Leí un libro de una historia, allá por el 2005, en Japón, hubo un accidente de tren. Y en ese accidente de tren murieron 100 personas y hubo 500 heridos. Y dice este autor que fue causado por un uso poco inteligente de la inteligencia, que queda como más lindo. Un uso poco inteligente de la inteligencia. El tren estaba retrasado un minuto y medio. Digan, un minuto y medio. Y el motorman, no sé cómo se le dice, el maquinista, estaba tan nervioso porque ya la semana anterior se había atrasado también un minuto y lo habían sancionado. Y dice, si yo me vuelvo a atrasar, ya estoy atrasado un minuto y medio, me van a sancionar y hasta me pueden poner una multa y aún despedirme. Entonces, ¿qué hizo? El motorman aceleró y descarriló. Se mataron 100 personas, muchas de las que estaban en uno de los vagones, otras que estaban afuera, otro de un negocio donde chocó este tren y hubo 500 heridos. Todo por ganar unos segundos. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser una persona que se preparó, que está destinada, que sabía hacer algo así por un minuto y medio? ¿Quién se iba a enojar por un minuto y medio de retraso? Vos podés enojarte por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 de retraso, por media hora, pero un minuto y medio la verdad que nadie se da cuenta si el colectivo tardó un minuto y medio o el tren tardó un minuto y medio. Y este autor dice que casi el 99% de los errores que ocurren a diario son errores humanos. No son errores técnicos, no son errores por falta de inteligencia, son errores humanos. Y dice que, por ejemplo, se ha comprobado que los accidentes aéreos ocurren el 99% por errores humanos. No es que una gran tormenta, es muy raro que una tormenta o un viento fuerte o un tornado llegue a tirar un avión. Es muy raro que algo ocurra en el exterior que tire un avión. Generalmente cuando un avión se cae es por un error humano. La mayoría de las veces es por errores humanos. Y se producen por falta, no de la inteligencia como nosotros conocemos, sino de lo que se llama inteligencia emocional. Decir inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es el autocontrol personal. La inteligencia emocional en definitiva es el carácter. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle, el carácter, nena, nene. El carácter. Y tenemos que aprender a ser más prudentes que inteligentes. Ser inteligentes está bien, pero hay que aprender a ser prudentes. Agarrarle la mano a la que tenés al lado y decirle, sé prudente. Decirle, inteligencia emocional. Y yo te quiero hablar hoy de dos actitudes que nos vuelven a las mujeres inteligentes, nos transforman en mujeres tontas. Son muchas, pero quiero hablarte de dos actitudes y quiero que te las graves como sea. Pero estas dos actitudes son dos actitudes en nuestra vida que tenemos que erradicar. Porque si no siempre, a pesar de nuestra inteligencia, vamos a seguir cometiendo tonterías. Levantá la mano y decí primero. Grítalo fuerte. Soberbia. Soberbia. Otra vez. Otra vez. Vamos a gritarlo tres veces, dale. Soberbia. Y no mires a la de al lado, porque esto es para cada uno de nosotros. La soberbia. Y la otra actitud, levantá la otra mano y decí sumisión. Soberbia. Otra vez. Otra vez. Entonces, ¿cuáles son las dos actitudes? Soberbia y... Soberbia. Las dos empiezan con S. De nuevo. Soberbia. De la vida se nos liga a las mujeres. ¿Qué actitudes entonces nos hacen ser tontas? Ser soberbia. ¿Y qué significa ser soberbia? Aferrarnos compulsivamente a una manera de ser o de actuar. Y no cambiarla. Decir, yo soy así, yo tengo esta manera de ser, yo siempre actué de esta manera y lo voy a seguir haciendo. Siempre pensé de esta manera y lo voy a seguir pensando. Eso es soberbia. Hablaba con una chica que me dice, Alejandra, estoy muy preocupada porque yo siempre tengo parejas a las que ayudo a crecer. Yo cuando me pongo en pareja, no sé si alguna se verá identificada con esta escena, cuando me pongo en pareja, lo que hago es que él crezca. Que él crezca en su trabajo, que él crezca estudiando, que vaya a estudiar, que se forme, que se prepare, que gane más dinero, que sea mejor persona, que logre, no sé, todas las metas y objetivos y sueños que tiene en su corazón. O sea, yo siempre hago lo mismo. Y cuando ese hombre creció, con mi ayuda, me deja. Y yo vuelvo a quedar sola. ¿Cuántas conocen una historia parecida, una historia similar? Entonces, esta mujer, yo le pregunto, y ahora estás en pareja, mira, me estoy conociendo con un chico. Y entonces me leía los mails que le mandaba. Y le mandaba, acordate que vos tenés que hacer esto. Acordate que esto te salga bien, tenés que ir y pedirle a tal persona. Le digo, ¿te das cuenta que estás haciendo lo mismo o no? ¿Por qué? Estás haciendo lo mismo que hiciste con tus otras parejas. Lo estás ayudando a crecer. Bueno, pero es un amigo, no importa. No importa. Pero es otro al que estás ayudando a crecer. Estás repitiendo la historia. ¿Y por qué esta chica no podía darse cuenta de esta repetición de la conducta? Justamente, no porque no era inteligente. Sino porque tenía soberbia. Porque cuando vos sos una persona soberbia, cuando vos sos una persona orgullosa, cuando vos decís lo que yo sé, lo que yo digo, lo que yo hablo, es lo correcto. En ese momento vos no podés mirar para atrás y darte cuenta cuáles son los pasos que diste para el resultado que hoy estás viviendo. Vos no podés mirar atrás y decir, a ver, yo hice este paso, di este paso, di este otro, di este otro y me fue mal. No lo podés ver. La soberbia te tapa los ojos, no te permite ver. No podés hacer el recorrido, no sé qué está pasando en el sonido, a ver si lo pueden arreglar. No podés hacer el recorrido hacia atrás de los pasos que diste para cometer un error por la soberbia. La soberbia no te lo permite ver. Por eso volvés a repetir el mismo error una y otra vez, año tras año. ¿Por qué? Por soberbia. No es porque seas tonta, no es porque te falte capacidad. Es porque tenés soberbia, no tenés inteligencia emocional. Porque si vos pudieras dejar de lado la soberbia, vos vas para atrás y decir, a ver, yo cuando conocí a este chico lo primero que hice fue decirle yo lo voy a hacer crecer. A ver, y ahora estoy haciendo lo mismo con esto, freno acá. Basta, no sigo. Porque sé que si doy este primer paso voy a dar el segundo. Entonces freno acá. Yo puedo mirar atrás y darme cuenta que hice cosas que me llevaron a errores. Pero la soberbia no te permite ver qué pasos diste que te llevaron a cometer errores. Y los volvés a repetir. Codiá a la que tenés al lado y decíle, te están hablando. Decile a la del otro lado, te están hablando. Eso es falta de inteligencia emocional. Son las mujeres que cuando están con un hombre quieren sentirse especiales. Quieren sentirse superpoderosas. Entonces estas mujeres le dicen, si vos estás a mi lado, conmigo vas a crecer. Conmigo vas a dejar de ser mujeriego. Por ahí escuchábamos recién a alguien que sabía que era mujeriego. Pero ella decía, yo seguramente con mi amor o con mi carácter, con mi cariño lo voy a cambiar. Entonces conmigo vas a dejar de ser mujeriego. Conmigo vas a dejar de drogarte. Conmigo vas a dejar de tomar alcohol. Conmigo va a cambiar tu carácter. Conmigo te vas a convertir en un hombre más sensible. Conmigo vas a sacar todo el potencial que tal vez no lo pudiste sacar antes. Y entonces nos creemos superpoderosas al lado de ese hombre. Y queremos hacerlo crecer. Y vos decís, como le voy a dar tanto, como yo le voy a aportar tanto a su vida, que él va a crecer conmigo, él va a ser un hombre agradecido. Él no me va a lastimar. ¿Por qué? Porque yo le di. Porque yo lo hice crecer. Porque yo lo hice sentir bien. Porque yo hice sentir que él era hombre, que podía lograrlo. Entonces se va a quedar siempre a mi lado. No me va a lastimar y no me va a herir. Y yo quiero mostrarte algo. A ver, Sofía y Leandro. Venga. Tengo que buscar una pareja para esto. Que dentro de poco se nos casan también, ¿no? En noviembre del próximo año se nos casa la pastora Sofía. Se enamoró del baterista. A ver, yo quiero que hagamos algo. ¿Ustedes hace cuánto se conocen? Hace cuánto nos conocemos un montón. Estamos saliendo desde enero. Desde enero. Bueno, supongamos que ella tiene esta actitud. Sofía tiene esta actitud de esta chica que me contaba la historia. ¿No? Ella quiere hacerlo crecer a Leandro. Bueno, más no. Quiere hacerlo crecer a Leandro. Y entonces yo le voy a conseguir trabajo. Yo le voy a mandar a estudiar. Le voy a ayudar a estudiar y que él saque buenas notas. Porque yo le voy a explicar todo lo que él tiene que aprender. Y yo voy a lograr que él ame a la familia que no ama. Y yo voy a lograr que ame a los perritos porque los odia. No sé, qué sé yo. Cualquier cosa de esas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Siempre te vas a encontrar a alguien. Escuchá bien esto. Siempre te vas a encontrar a alguien que quiera subirse sobre tus hombros. Siempre vas a encontrar a alguien en la vida y no tenés que buscar demasiado que quiera subirse sobre tus hombros. ¿Cómo harías vos, Sofía, para que Leandro se subiera a tus hombros? Físicamente. ¿Qué tendrías que hacer? Ajá. Agacharte y... Se va a lastimar. Dice, no sé. A ver, trata por lo menos de hacer así para que quede para el video después. Él no tiene drama. Se va a lastimar. No importa, yo me subo. La pastora lo dijo y hay que hacerlo. O sea, fíjate, yo quiero que veas la actitud de Sofía. ¿Qué actitud tiene que tener Sofía para que este hombre pueda crecer? Tiene que inclinarse. Tiene que agacharse. Tiene que hacerse más chiquita para que Leandro pueda subir. Vamos a darle un aplauso a los actores. Muchas gracias. Y siempre vas a encontrar a alguien que se quiera subir sobre tu inteligencia, sobre tu capacidad, sobre tus logros, sobre tus metas. Siempre vas a encontrar a alguien. Entonces, el gran problema es que esa persona se sube a tu hombro, mira todo desde arriba, tiene otro panorama, vos le diste todo, lo estás sosteniendo para que esa persona crezca. Y el día que él ya creció a la altura que tenía que crecer, se sale de tus hombros, sigue su propia vida y a vos te dejó sin nada. ¿Cuántas vivieron esta historia en su vida personal? Háganme así y digan ¡qué locura! Dejaste de estudiar por un hombre. Dejaste de estudiar por un hombre. Porque ese hombre decía que si no, ibas a crecer mucho más intelectualmente que él. Dejaste de estudiar por ese hombre. Dejaste tu familia por otro hombre. Nadie levante la mano. Abandonaste a tu familia que había formado por otro hombre. Dejaste al Señor por otro hombre. Dejaste de tener fe por otro hombre. Quisiste quitarte la vida por un hombre. Díganme si esas son cosas tontas que hacemos las mujeres. Querer quitarnos la vida por un hombre, dejar nuestra vida de costado, para que subiera ese hombre y que ese hombre se apoyara en nuestros hombros y creciera a su máximo potencial. Y vos quedarte abajo sin nada. Y cuando vos te quedás abajo sin nada, ¿cómo quedás? Vacía. ¿Qué más? Sin fuerza. Sin ganas. No tenés ganas de nada en la vida. O sea, sos una mujer inteligente, sos una mujer capaz, pero desgastada. Desgastada porque el otro usó todo lo que vos tenías para crecer. Y vos no creciste paralelamente a él. Porque si el otro crece y vos creces, está todo bien y eso debería ser una pareja. Donde ambos crecen paralelamente. Pero vos, ¿qué haces? Lo dejas a él subirse a tus hombros para que él crezca. Y decís, bueno, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Y cuando él creció, él te deja de lado. Vos te das cuenta que perdiste un montón de años de tu vida. Y que ahora que tenés que recomenzar y querés crecer vos, no tenés fuerza para hacerlo. Porque te dejó sin nada. Te dejó sin fuerzas. Te dejó sin ganas. Te dejó sin años. Te dejó sin vida. ¿Cuántas pasaron eso alguna vez? Levánteme la mano. Y entonces ahí aparece la otra actitud. Primero era la soberbia. Yo lo voy a levantar. Yo lo voy a hacer crecer. Él va a hacer lo mejor. Él lo va a lograr. Yo estoy detrás mirando, ayudando y aportando en todo. Yo no crezco. Pero mientras él crezca, está todo bien. Y vos diste un paso a un costado. Soberbia. Creer que todo lo podés. Creer que la persona puede subirse en tus hombros y que vos vas a poder aguantar cualquier cosa. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Y las mujeres tendemos a ser soberbias. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago está bien. Que él estudie primero. Que él haga primero. Que él vaya primero. Que él primero. Entonces yo soy tan soberbia que creo que eso es lo correcto. Y de la soberbia paso a la sumisión. Porque una vez que yo estoy débil, una vez que ya no tengo fuerzas, una vez que ya perdí años de mi vida sosteniendo al otro sobre mis hombros, una vez que ya no tengo ni motivación ni fuerza para levantarme, aparece la sumisión. Porque ahora el otro creció. El otro es grande. El otro es poderoso. El otro tiene reconocimiento. El otro tiene su título. El otro gana bien. Y vos te quedaste sin nada. Y entonces aparece el reconocimiento del otro. Y vos empezás a someterte a ese poderoso. Al que vos hiciste crecer. Pero ahora vos te quedaste sin nada. Y aparece la sumisión. Y por sumisión hacemos cosas tontas también. Las hacemos por soberbia. Y las hacemos por sumisión. ¿Y saben cuál es el gran problema de la sumisión? El hacer silencio. Hablaba con otra chica y me decía, Alejandra, ¿sabés qué me pasó? Yo veía que mi marido estaba gastando dinero de más. Y que ya no había control en casa del dinero. Él gastaba en bebidas. Él siempre traía algo a casa. Siempre un regalo. Siempre con algo nuevo. Con algo distinto. Y yo me daba cuenta que cada vez la plata nos alcanzaba menos para las cosas básicas. Para pagar los impuestos. Para comprar la comida. Pero él siempre había gastado en algo. Que por ahí tal vez ni necesitábamos. Yo lo estaba viendo. Yo lo veía. Pero no le decía nada. Yo lo veía. Veía que nos estábamos arruinando económicamente. Pero no le decía nada. ¿Por qué? Por sumisión. Cerraba la boca. Por no molestar. Por no enojarlo. Por no hacerle mal. Por no hacerlo creer menos. Por no decirle que eso era incorrecto. Que estaba haciendo algo que no debía. Hice silencio. Me sometí. Y los grandes errores. Esos errores. Como decir. ¿Cómo una persona tan inteligente pudo cometer este error? Vienen muchas veces por sumisión. Por decir. ¿Cómo le voy a decir? Mejor hago silencio. Mejor no le digo. Si el otro sabe. Si el otro es jefe. Si el otro está en lo correcto. Si al otro siempre le salieron las cosas bien. Entonces mejor lo que veo. Lo veo. Pero no lo hablo. Y por sumisión. Vienen las grandes crisis. El problema es que. No solamente se hundió él económicamente. Se hundió ella. Y se hundieron los hijos económicamente. Y no pudieron hasta el día de hoy. Levantarse económicamente. ¿Por qué? Porque ella vio. Pero por sumisión no lo dijo. Son las mujeres que tienen el síndrome de no quiero molestar. Y cuando hay una emergencia no lo dicen. No quiero molestar. ¿A mí quién me va a escuchar? No, mejor no digo nada. No, mejor hago silencio. Sumisión. Porque siempre te parece que el otro. Como yo te conté una vez. Te dije una vez. El otro siempre es premio Nobel. Que todo lo que dice el otro es premio Nobel. Por eso lo escucho. Y no me doy cuenta que yo tengo inteligencia dentro mío para saber lo que está pasando y para poder decirlo. Ahí estaba Josué. Y estaba Josué y había tenido una gran victoria con todo su ejército y con todo el pueblo en Jericó. Una gran victoria. Ustedes se acuerdan cómo los muros habían caído. Y entonces todo el pueblo estaba feliz y contento. Y de pronto Josué se para, no sé, me imagino, delante de un mapa. Y ve una ciudad chiquitita de 12.000 habitantes nada más. Comparado a Jericó era nada. Era una mosquita en medio de la gran multitud que había en Jericó. Y entonces él ve y me imagino debe haber hecho un círculo ahí en la ciudad. Y debe haber dicho ahora vamos con el ejército a tomar jai. Digan jai. Otra vez jai. Y entonces aparece jai como algo insignificante. Y él dice no voy a mandar a todo mi ejército por 12.000 personas. Voy a mandar un ejército de 3.000 soldados nada más. Porque a estos los comemos como a pan. Así que mandó 3.000 soldados. Cuando llegaron a jai, todos los habitantes de jai los destrozaron a los 3.000 que había mandado Josué. ¿Por qué le pasó esto? Un tipo tan inteligente, un tipo tan estratega, un tipo que conocí había liberado las batallas, había aprendido tanto, había hablado tanto con el Señor. ¿Por qué le pasa esto? Porque no consultó a Dios. No consultó al Dios. Él dijo si lo hice antes y vencí, puedo hacerlo con esto que es una papa y vencer otra vez. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Cuando vos crees que Dios va a actuar siempre de la misma manera. Cuando vos crees que si Dios ayer hizo una cosa, mañana te va a dar la misma. Y no saber que Dios va a hacer algo nuevo. Porque siempre Dios hace cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por lo nuevo que Él va a traer? Atrevete a vivir lo nuevo de Dios. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Por qué tendría que haber consultado? Porque había, cuando tomaron Jericó, Dios le dijo que nadie agarre nada del botín. Nadie. Había dado una orden. Y cuando Dios te dice que no hagas algo, no lo hagas. Porque la obediencia es para tu bien. La obediencia no es para decirle al otro, ay, soy obediente y soy sumisa a vos. La obediencia es para nuestro bien. Y Dios le dijo, no tomen nada del botín que van a sacarle al enemigo. Y fue uno llamado a Can y vio uno a un manto y vio algunas otras cositas. Le gustó y lo agarró y lo metió en su carpita. Donde estaba toda la familia. Y comprometió a toda la familia con ese pecado. Porque cuando vos cometés un pecado, comprometés a toda la familia con ese pecado. Entonces dice que este hombre, claro, cuando Josué ve que vienen todos los 3.000 y vienen derrotados, se pone loco. Dice que se pone a gritar delante del Señor. ¿Cómo Dios nos hiciste esto si venimos de una gran victoria? ¿Cómo ahora vamos a ser destruidos por un pueblo chiquitito? ¿A vos te parece? Porque Josué, por soberbia, no había consultado a Dios. Porque si no, Dios le hubiese dicho, revisá. Porque dentro del campamento hay alguien que está cometiendo un error. Y él hubiese revisado, pero él no consultó a Dios. La soberbia hace que no consultemos a Dios. La soberbia hace que vivamos todos los días. Y bueno, ya sé cómo se vive. Ya sé cómo se hace. Ya sé lo que le tengo que decir a mis hijos. Ya sé lo que tengo que hablar con mi pareja. Ya sé cómo me tengo que mover en la iglesia. Ya sé cómo tengo que moverme con mi mamá, con mi papá, con mi tía, con mi abuela. Yo ya lo sé. Ya sé lo que tengo que hacer en mi trabajo. ¿Por qué no consultar con Dios? Decirle, Señor, hoy hay algo nuevo que tengo que hacer. ¿Hay algún cambio que tengo que hacer? Que toda tu vida esté guiada por la palabra que Dios te da y no por las costumbres que tenemos. A veces vivimos nuestra vida espiritual por costumbres en lugar de aquella palabra que Dios tiene nueva y fresca para darnos cada día. ¿Dios te dio una palabra nueva esta mañana antes de salir a tu trabajo? ¿O te tomaste el mismo colectivo, caminaste por las mismas cuadras, hablaste con la misma gente, hiciste lo mismo de siempre? ¿No será que Dios hoy quería darte una palabra distinta, quería decirte que hagas algo diferente? Pero vos por soberbia, porque ya sabés, porque hasta creemos que sabemos cómo Dios actúa y hasta creemos que sabemos todo lo que Dios quiere, seguimos actuando de la misma manera y nos perdemos lo nuevo de Dios. Este hombre Acán murió. No solo lo mataron Acán, mataron a toda la familia. Porque cuando cometemos errores tontos, no solamente los pagamos nosotros, lo paga toda nuestra familia. Cuando vos haces un mal manejo de tu vida económica, no solamente lo pagás vos el mal manejo, lo pagan tus hijos y le dejaste un error financiero como herencia. Porque hay gente que dice, bueno, esta plata la gano yo y es mía. No, una vez que la plata entró en la familia, la plata es de la familia. No es solamente tuya porque vos la ganás. Es de la familia y todo lo que hagas con ese dinero afecta a tu familia. Si vos con ese dinero compras alcohol para emborracharte, eso está afectando a tu familia. Si vos con ese dinero haces cosas truchas, ocultas, vos estás afectando a toda tu familia. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos hicimos tonterías alguna vez? Levanten la mano. ¿Cuántos hicimos tonterías económicas? Levanten la mano. ¿Cuántos hicimos tonterías emocionales? Levanten la mano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para mantenernos inteligentes? ¿Cómo hacemos para no cometer estos errores tontos? Que no nos damos cuenta, que no podemos mirar para atrás y decir, a ver, no voy a volver a cometer este error. Cuando vea esto, apenas que se está asomando, ahí voy a frenar. Porque sé que si no voy a repetir los mismos errores. Entonces, lo primero que tenés que reconocer es que te podés equivocar. Levanta las dos manos al cielo y decir, me puedo equivocar. Decilo de nuevo, dale. No te escucho. Otra vez. No, no, no estás convencida, decilo. Podés equivocarte cada día, podés meter la pata hasta acá. Porque eso te va a sacar de la soberbia, de creer que sos la mejor, de creer que te la sabés todas, de creer que cuando vos das un consejo es más o menos Dios hablando. Ah, te agarré en esa. Entonces, entender y saber que te podés equivocar, que siempre puede haber un high ahí, algo pequeño en que seas derrotado, si tuviste soberbia y no consultaste con Dios. Cuando tengas una gran victoria y de pronto parezca la soberbia, me fue bien en esto, hice bien aquello que le pasa a los pibes cuando estudian para un final, le va bien y ya no estudian para el otro. ¿Qué le pasó? Y lo derrotaron en una materia más fácil que la difícil que dieron bien. Porque es su high. Y todos tenemos un high. Un lugar en que por soberbia no volvemos a consultar a Dios. No volvemos a mirar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Lo hacemos de taquito, lo hacemos de memoria. Lo hacemos porque si no fue bien, no va a volver a ir bien. Y no te digo que te vaya mal. Te digo que vayas y consultes lo que Dios quiere que hagas, que es nuevo tal vez. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastes 10.1. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. El tipo se mató haciendo un perfume, de pronto se le cae una mosca en el perfume. Y se le arruinó todo lo que había hecho. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Tipos sensatos, tipos inteligentes, presidentes del mundo, que han hecho una sola tontería y se les terminó su vida, se les terminó su carrera. Y vos seguramente conocerás personas que por una tontería que hicieron se les terminó su vida. Por una insensatez. Porque puede ser peor que la sabiduría y el honor juntas. Pequeñas locuras, dice otra versión. ¿Hiciste pequeñas locuras? Ese, me tomo un traguito. Y empezaste con el traguito y no terminaste. Ese, me como esto. ¿Cuál es el problema? Y empezaste comiéndote eso. Y seguiste y te reventó el hígado, el estómago, el intestino. Ese es un poquito. Pequeñas locuras. Que vos decís, ¿cómo cometí ese error? ¿Cómo hice? Mirá que yo sabía. Yo sabía. Porque no sos tonta. No permitas que alguien te diga, sos una tonta, por eso te pasó. ¡No! Hiciste una tontería, pero sos inteligente. Lo que pasa es que no miraste para atrás. Pequeñas locuras. Esa información que pasaste por alto, no la leíste porque ya la sabés. ¿Para qué volver a leer? Los accidentes justamente de avión dicen, ¿qué ocurre con eso? Porque el que tiene que leer los paso a paso que tiene que hacer para que funcione el avión, dice, yo ya lo hago siempre. Vuelo todos los días, ¿para qué leerlo? Y ahí vienen los accidentes. Esa información que pasaste por alto. Eso que dijiste, yo ya lo sé. ¿Cuántas veces dijimos, yo ya lo sé? Yo ya lo sé. No me lo vuelvas a repetir. Yo ya lo sé. Mentira. Decimos, leemos la palabra, ah, esto ya lo sé. Mentira. Porque si no te dio resultado en tu vida, no hay fruto, no sabés nada. Pero decimos, ya lo sé. Eso es soberbia. Cuando dijiste, mira qué tonta la otra, sin darte cuenta que vos también cometés tonterías. ¿Cómo la otra puede gastar la plata en eso? ¿Cómo aquella otra dejó al marido para...? ¿Cómo aquel otro hizo esto sin mirarte para adentro? ¿Qué es lo que le pasó a Josué? No miró para adentro del campamento. Miró para afuera. Pero no miró que adentro había problemas. Cuando vos criticás a alguien, primero mirate para adentro. Cuando vos vas a hablar mal de alguien, primero mirate para adentro. Cuando vos cuestionás la vida espiritual de alguien, primero mirate para adentro. Porque ya cuestionar la vida espiritual de alguien y decir, esa persona no tiene vida espiritual o le falta vida espiritual, habla de que vos no la tenés. Porque si no, no lo dirías. ¿Cuántos están acá? Pequeñas locuras. Tenés que enfrentar tus resistencias secretas. Cuando decís, no sé por qué me dejé llevar, no sé por qué hice esto, no sé por qué si yo sabía que era malo, lo hice, no sé por qué tomé esta decisión, si todo el mundo me advirtió. Entonces, empezar a revisarte internamente. Porque no es que las cosas te pasan porque sos tonta. Es que hay una resistencia secreta. Algo que te impide actuar como deberías actuar con la inteligencia que tenés y con la sabiduría que Dios nos regala. Hay un botón dentro tuyo que se está tocando cuando haces algo que no querés hacer. Cuando tomás una decisión impulsiva que sabés que te va a hacer mal. Cuando te vas con un hombre que sabés que es mujeriego. Cuando te dejás a toda tu familia para irte con otro hombre porque te voló los pájaros. Hay algo que toca de él porque si no vas a creer que las cosas pasan porque pasan y las cosas no pasan porque pasan. Las cosas pasan porque algo hacemos nosotros para que pasen. ¿Cuántos están acá? Por último, usa tu fuerza para perfeccionar tu juego y no el de alguien más. Usa toda la fuerza que tenés para crecer vos y no para que crezca alguien más. Los que están alrededor te van a ver como modelo y solo se van a impulsar a crecer. Vos no tenés que poner los hombros para que nadie se te suba arriba. ¿Cuántos pueden aplaudir por eso? Entonces, dejá la soberbia porque si dejás la soberbia vas a dejar también la sumisión. Ser humilde justamente es no creerse más de lo que uno es porque cuando uno se cree más de lo que uno es es soberbio, pero ser humilde es no creerse menos de lo que uno es porque cuando uno se cree menos de lo que es, es sumiso. Y vos no tenés que ser ni soberbia ni sumisa. Tenés que ser humilde, saber lo que sí podés y lo que no podés. Saber lo que sí sabés y lo que no sabés. Por eso, para lograr esto, vos lo que tenés que entender es el principio de la maleta. ¿Quieres saber qué es el principio de la maleta? ¿Cuántos quieren saberlo? No, no tienen ganas. Me voy a El Salvador, que allá que... ¿Cuántos quieren saber el principio de la maleta? Esto se aprendió en un circo. Dice que el dueño del circo le dijo a los que trabajaban en el circo, tenemos que ir de pueblo en pueblo a llevar el circo. Así que solamente ustedes pueden llevar lo que entre en una maleta. Lo demás lo tienen que dejar acá en el pueblo. Así que cada uno, cada vez que se mudaba, solamente podía llevar lo que entraba en una maleta. No te cargues en la vida peso extra, con el tuyo suficiente. No te cargues peso extra, porque vas a cometer errores. Y para eso tenés que aprender a decir que no. ¿Sabés qué no tenés que decir? No sé. Cuando no sepas algo, decí no sé. ¿Qué vas a decir cuando no sepas algo? No sé. No inventes. Especialmente para los hombres es esta palabra. No inventen. Si no saben algo, digan... No sé. ¿Qué hay que decir? No sé. Si no entendés algo, ¿qué tenés que decir? No sé. No. Si no entendés... No entiendo. Si no sabés, decí... No sé. Si no entendés, decí... No entiendo. Porque hay gente que no entiende y dice, bueno, después veo. Y después te sale todo mal. Y ahí cometés errores. Porque no entendiste y no volviste a preguntar. Por su misión. Si no entendés... A ver, tengo que ir para la calle tal. ¿Me puede indicar vaya? Tres para acá, cinco para allá, doble a la derecha, luego a la izquierda, luego de la vuelta a manzana. Y vos te decís, bueno, no lo entendí nada. No. Te parás y decís, no, explíqueme de nuevo. ¿Por qué no entendí? No sos tonta por no entender. Sos tonta cuando no entendiste nada y te hacés la que entendés. Entonces, no sé, no entiendo y no lo voy a hacer. Hay cosas que no las vas a hacer. ¿Quedó claro? Esos no tienen que estar en tu vida. Para que alguien valore tu sí, tenés que aprender a decir no. Porque si no, siempre va a haber alguien que se va a subir sobre tus hombros. Porque vas a ser soberbia y creer que te sabes todo y que entendiste todo de la vida. O vas a ser sumisa y vas a decirle a todo el mundo que sí a todo lo que te pida. Y vos no tenés que ser ni soberbia ni sumisa. Así que para que respeten tu sí, primero tenés que aprender a decir que no. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Aplaudí con ganas y con fuerza! Martin Luther King dijo, Un hombre no puede montarse sobre tu espalda a menos que estés encorvada. Vos mantenete erguida. No dejes de crecer. Nadie se tiene que subir sobre tus hombros. Tocale los hombros a la que tenés al lado. Y decirle, estos tienen que estar libres. Quiero terminar. Porque Dios nos ofrece sabiduría. Y ustedes saben que Dios dice, si la quieren, pídanmela. Porque yo se las doy. Y yo no les reprocho. Sabiduría es más que inteligencia, ¿no? Es la inteligencia técnica, es la inteligencia emocional, es saber cómo vivir, cómo reaccionar. Eso es sabiduría. Y para decirte cuál es el secreto para tener esta sabiduría, para llenarse de esta sabiduría, quiero contarte una anécdota que me contaron allí en El Salvador. Algo que pasó de verdad hace poco tiempo. Y me contaban que allá hay muchas pandillas. Y que las pandillas van y buscan, entran a una casa y buscan a los nenes, a los chicos, para formarlos dentro de la pandilla. Para que roben, para que maten, para que hagan cualquier cosa. Y entonces dice que entraban a la casa de un nenito. Porque están buscando nenes a partir de los 10 años ahora. De 10, 11 y 12 años. Antes buscaban adolescentes, ahora ya buscan a los niños para formarlos. Les dan armas, los hacen robar. Y después que los hacen robar, le dicen, quédate con toda la plata que robaste, para que el nene sienta que ahora tiene poder. Y le dicen, mientras estés en la pandilla, nosotros te cuidamos. Si te vas, te matamos. Entonces los chicos por temor se quedan en la pandilla. Y los sacan de las familias. Y nos contaban que había familias que hasta pagan 9 o 10 mil dólares para que los coyotes lleven a los hijos a Estados Unidos. Los saquen de El Salvador y los lleven a Estados Unidos. Y dice, se esfuerzan por poner 9 mil o 10 mil dólares. Y el coyote, que son hombres que están dedicados a esto, que son los que los hacen cruzar la frontera, les dice, los vamos a dejar a su hijo en la puerta de la casa de una tía, de una hermana o de una abuela que está en Estados Unidos. Pero no es por el sueño americano. No es por tener una mejor vida. Es para que los pandilleros no los recluten. Y que esos chicos, ellos pagan 9 mil dólares y el coyote nunca los lleva a destino. Se pierden en medio del camino. Miren lo que están viviendo, ¿no? Y eso usted lo puede ver en la frontera mexicana, en cualquier frontera que esté con Estados Unidos. Usted va a ver, en toda Centroamérica se repiten estas cosas. Padres angustiados, porque saben que va a venir la pandilla un día, va a golpear la puerta de la casa y le va a preguntar, ¿tiene un hijo de cuántos años? Tráigamelo acá. Mire si no tenemos que evangelizar niños. Miren si este lugar no tendría que estar lleno de millones y millones de niños salvados por Jesucristo. Y entonces, dice que cuando entraron estos pandilleros a la casa de este nene, dice que el nene se escondió. Estaba con la abuela, creo, y la mamá. Y el nene se escondió y empezó a llorar y a temblar y a temblar. Y le dijeron, acá no hay nadie, acá no hay ningún nene, acá no hay nada. Y entonces dice que los pandilleros se fueron. Pero el nene quedó tan asustado porque dijo, me van a volver a venir a buscar, me van a llevar. Yo no quiero ser pandillero. Yo no quiero estar en medio de la pandilla. No quiero, no quiero. Me van a venir a buscar. Y lloraba, lloraba. Y la familia no tenía manera de calmarlo. Y decía, me van a venir a buscar y me van a llevar. Y yo no quiero ser pandillero. Y entonces dice que la abuela le dijo, escúchame, querido, vos no te preocupes porque tu mamá y yo te vamos a cuidar. No vamos a permitir que la pandilla te lleve. Te vamos a cuidar. Y la respuesta que le dio este nene, yo lo cuento y a mí se me pone la piel de gallina, le dijo, yo sé que ustedes me van a cuidar. Pero yo no necesito el cuidado de ustedes. Yo necesito que Dios me cuide. Yo necesito que Dios me cuide. Porque si Él no me cuida, nadie puede hacer nada. Y nosotros necesitamos que Dios nos cuide. Nosotros necesitamos estar en el secreto de Dios. Nosotros necesitamos refugiarnos en Él. Y preguntarle, Señor, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo caminando? ¿Cómo voy adelante? Señor, estoy en tus brazos. Santo, aplaudí bien fuerte al Señor que se lo merece. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder crecer. Un montón de necesidad. Necesitamos estar ungidos. ¡Ay, Santo! Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder vencer. No necesito de la unción para poder crecer. Él es nuestro refugio. No vivas la vida, yo te lo decía antes de irme al viaje, de Taquito. Con Dios no se vive así. Con Dios cada mañana son nuevas sus misericordias. Él tiene algo diferente cada día. Por eso hay que ir al refugio. Porque si Él no te da sabiduría, no te la da nadie. La sabiduría no te la da una universidad. La sabiduría no te la da las experiencias de vida. Porque vos viste que pasamos por cosas difíciles y las volvemos a repetir. La sabiduría viene de Dios. Por eso Él dijo, si necesitan, pídanme. Porque yo soy la fuente de la sabiduría. Y me contaban que entonces la directora del colegio, que es la hermana del pastor de allí en El Salvador, que es un colegio enorme, con miles y miles y miles de alumnos, dice que tenían un campamento de niños. Se imaginan la cantidad de niños que van a esos campamentos, ¿no? Y dice que le dijo a la mamá y a la abuela, tráiganlo. El nene nunca había ido a la iglesia. Le dijo, tráiganlo. Tráiganlo. Él tiene que cambiar de ambiente. Él tiene que estar en un ambiente seguro. Entonces lo llevaron al campamento de niños. Y le dieron de todo porque el nene no tenía nada. No tenía suéter, no tenía nada. Le dieron de todo. Y dice que el nene estaba feliz. Y se ve a ese nene contento, sabiendo que estaba protegido. Él no quería la protección de la mamá y de la abuela. Él sabía que necesitaba una protección mayor. Vos y yo sabemos que para vivir esta vida necesitamos de una sabiduría mayor. Y esa sabiduría solo viene de la mano de Dios. Cuando te metés en el refugio de Él, cuando te metés ahí, ahí en sus brazos. Ahí. En el refugio de Dios. Levanta tu mano y decís, Señor, necesito sabiduría. Necesito. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para no volver a cometer errores. Dame sabiduría, Señor. Para saber preguntarte cada día qué pasos tengo que dar. Dame sabiduría, Señor, para tratar a mis hijos. Dame sabiduría para tratar con mi pareja. Dame sabiduría, Señor, para invertir mi vida financiera. Dame sabiduría para mi vida espiritual. Para relacionarme con vos. Dame sabiduría, Señor. Para poder impasar, a un mundo en necesidad. Dame sabiduría para llevar tu palabra. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción.